... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y le recordamos la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes tras la sentencia de Junqueras. La justicia europea se burla de España. Si ustedes creen que no, llamen al 905-8081-40. Si ustedes creen que sí, llamen al 905-8081-41. Y vamos a continuar, amigos, porque lo que está pasando es muy grave y aunque hoy tenemos poco tiempo para hablar de este tema, seguramente que en próximos programas seguiremos hablando. Estamos hablando que Marruecos ha ampliado su frontera submarina respecto a la española, amigos. La ha ampliado mientras el gobierno de España no hace absolutamente nada. ¿Por qué la ha ampliado? Porque al parecer hay grandes recursos naturales que se pueden explotar y lógicamente están en el lado español. Y mientras tanto, como aquí todo esto va por reino de taifas, que si Canarias, que no sé qué, ni el gobierno de España ni se entera, ni está ni se le espera, pues Marruecos sigue avanzando. Quiero que vean este siguiente vídeo, amigos, donde vamos a informarles de lo que está pasando en la frontera submarina entre España y Marruecos. ¿Por qué expande Marruecos su frontera marítima? Las 350 millas a las que aspira ampliar su frontera pueden llevarlos a reclamar la propiedad de los recursos naturales de Tropic. Tropic es un monte submarino que salió a la luz en 2017 y alberga las mayores reservas conocidas de varios minerales, como el telurio o el cobalto. Allí se encuentra el mayor yacimiento del mundo de Telurio, con potencialmente unas 2.670 toneladas. Estos materiales serán claves en la revolución verde que se espera que venga, imprescindibles para fabricar coches eléctricos o paneles solares. Pues yo creo que ha quedado muy bien explicado en este vídeo. Hemos traído a nuestro querido amigo Ratsalán, una de las personas que sabe más de política internacional, a parte del mayor experto amigo en religiones tanto cristiana, maometana y judía del mundo que lo tenemos hoy en exclusiva aquí en el Mundo del Rojo. Buenas noches, don Ratsalán. Buenas noches, don Jesús Ángel. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Un placer, un placer. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en la frontera España-Marroquí, en la frontera submarina? En Marruecos se está ampliando, se está metiendo en nuestro territorio y aquí nadie dice nada. La verdad, la nación española ha nacido con un grano en el culo, que es Marruecos. Empieza usted fuerte. Y este nadie lo puede quitar. Este es un dolor para siempre. Y no es la primera vez. Recordamos también en el 75 se aprovechó de la debilidad de España, de que no había gobernos con la caída de, bueno, la muerte de Franco y también amplió su territorio con el Sahara occidental. Y así va a ser siempre. Pero también, no menos cierto, tenemos que dar gracias también que está rey. ¿Por qué? Porque el rey es un poco más moderado, es la amistad más moderada y laico. Porque si no fuera rey, el gobierno, lo que están gobernando ahora en Marruecos, porque lo que están gobernando ahora en Marruecos, que es el partido Justicia y Desarrollo, es un partido vinculado a los hermanos musulmanes. Este partido nació en los finales del siglo pasado, 1990-1999, justo con el nacimiento del mismo partido, la misma ideología en Turquía que en Erdogan. Erdogan también, el partido Erdogan también se llama el partido de Justicia y Desarrollo. El mismo partido también que hay en Argelia. Todos esos partidos nacieron y se desarrollaron y se crecieron mucho después de la llamada Primavera Árabe. Y todos recordamos después de la Primavera Árabe también hubo una rebelión en Marruecos y si no fuera por el rey que frenó esta rebelión islámica en Marruecos, ahora estamos invadidos con los musulmanes. Y ojo con Marruecos, con las amenazas de Marruecos. Este llevo diciendo hace 20 años, porque es un puerto para que entran aquí los inmigrantes musulmanes y es la conquista silenciosa del Islam a Europa, con la ayuda también de Turquía por el otro lado. Por eso, este es todo, es el principio del fin. ¿Qué es lo que necesitamos aquí en España? Un gobierno fuerte, un gobierno unido, lamentablemente que no hay, con Sánchez, yo no espero nada con Sánchez, para frenar este crecimiento y esta amenaza marroquí a España. La respuesta, lo que tiene que... Todos recordamos la respuesta del 2004 de la isla del Berejil, de Aznar. 2002. 2002. Fue una respuesta magnífica. Todo el mundo criticó a Aznar en aquel tiempo, pero fue una respuesta en su sitio. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Un gobierno unido, fuerte y da respuesta rápida. No quedarse callados y bueno, a ver qué hacemos. Porque no ha salido de ningún lado, no ha salido de que Marruecos ha hecho una invasión de territorio español. Y la parte es que Sánchez todavía no ha dicho nada. No ha comentado nada sobre el tema. Y a mí me parece la verdad que es un asunto muy, muy grave. Sí, y hay que tener cuidado porque ellos siempre avanzan y aprovechan circunstancias que puedan ser complicadas, como fue la circunstancia política de la muerte de Franco, para sus expansiones. Pues aquella, en fin, de una importancia impresionante porque fue la anexión, nada más y nada menos, que del Sáhara entero, de todo el Sáhara. Y bueno, después con episodios puntuales, siempre diciendo cosas sobre Ceuta y Melilla. Hace tiempo que, por cierto, no hay menciones de Ceuta y Melilla, o por lo menos a mí no me lo parece, pero eso siempre está ahí. Es un tema latente que puede saltar en cualquier momento. A los peñones, claro, llega el episodio del perejil, que efectivamente, si no el señor Aznar no llega a tener las agallas que tuvo en ese asunto, pues se hubieran quedado con el peñón, que no pasa nada, porque el peñón del perejil son cuatro rocas. Pero sería un paso más. Pero era un paso más. Es decir, oiga, no. Aparte era un insulto al territorio del peñón. Esto, sobre todo es lo que supone, porque en el peñón como tal, pues ahí había, no sé si había cuatro cabras, ¿no? Y no se produce nada de nada, pero efectivamente, si no es territorio marroquí, pues esto no se puede hacer, las cosas se resuelven de otra manera. Pero es que yo recuerdo muy bien que después el señor Aznar, ¿quién vino? El Zapatero, ¿no? Y pues Zapatero, inmediatamente, la primera visita que hizo fue al rey de Marruecos, que me parece bien, porque bueno, es el vecino del sur y está bien, es bueno que tengamos una relación buena con Marruecos. Sí, pero es un vecino conflictivo. Conflictivo, ¿no? Pero yo digo que bueno es, claro, porque efectivamente, si colaboran, etc., pues nos puede ocurrir lo que pasa, por ejemplo, cuando las cosas van bien con el tema de la inmigración, que ellos pueden contener, y si no colaboran, pues nos los echan a todos, hay que ahí tener un poco de cuidado, me parece bien que le vayan a ver. Pero es que yo me acuerdo perfectamente de aquella fotografía y del vídeo. En la fotografía... En el mapa. El mapa, en el mapa estaban Marruecos de un color, España de otro color, y después del mismo color que Marruecos, las Islas Canarias, el Sáhara Occidental, los Peñones, las Chafarinas, el del Vélez de la Gomera, y, por supuesto, la Isla Perejil, o el Peñón de Perejil, como le llamemos. Entonces, y el señor Zapatero se puso ahí delante y ahí estaba todo, ¿no? Estaba todo. De manera que ellos aprovechan cualquier circunstancia, y cuidado, que estamos en una circunstancia para este país delicada, que no sabemos por dónde vamos a tirar o por dónde van a tirar o por dónde nos van a llevar, mejor dicho. Entonces, cuidado que ellos, en circunstancias delicadas, cuando puedan tener problemas internos, ellos saben que es un escape formidable, porque tener problemas con España es algo que siempre les da protagonismo y les da popularidad. Entonces, esto de conseguir, en este caso se trata de, en fin, de unos montes submarinos, en los que hay parece que mucho cobalto y telurio, que son fundamentales tanto para las placas solares, uno, como para los automóviles eléctricos, otros. No, es que no podemos dejar que eso ocurra, porque esto está arreglado internacionalmente. Hay unas millas internacionales que son las que a usted les corresponden como aguas propias de su jurisdicción. Las 200 millas. Esto es. Y a partir de ahí, no, usted no puede, aunque sea submarino, no, es que usted no puede apropiarse de esas aguas, ni de esos peñones o de esos montículos submarinos que hay. Eso no se puede hacer y, por tanto, el gobierno español es como lo que antes decíamos el señor Ábalos, ¿no? Es que, aparte de reunirse con los catalanes todos los días, hay que hacer carreteras, porque a usted le han votado y le han puesto de ministro para que haga carreteras. Pues la política exterior también hay que gestionarla. Y si ahí, y si nos están invadiendo, porque, entre comillas, porque se están apropiando de un territorio que no es de ellos... Bueno, entre comillas, no, nos están invadiendo. Bueno, sí, bien. Lo que pasa es que hay que... No es una invasión armada, quiero decir, ¿no? Si nos dejamos... Si nos dejamos... Ese es el comienzo, es el comienzo. Y usted también ha mencionado muy bien Ceuta y Melía. Ceuta y Melía, ellos saben, por las vías políticas, con la democracia, la libertad que hay en el país, le van a conseguir Ceuta y Melía. Porque están creciendo muchísimo dentro de Ceuta y Melía los partidos islamistas. En Melía, el partido islamista está creciendo muchísimo. De hecho, ha obtenido... El diputado de Melía ha sido el partido islamista, no ha sido el Partido Popular. Claro, claro, claro. Y yo he tenido problemas ahí con ellos. Me invitaron ahí la comunidad judía para dar una charla y salieron contra mí. Hicieron un bicot contra mí. Pero lo que quiero decir es que están creciendo dentro de estas ciudades. ¿Y qué está haciendo el gobierno español? Nada. Dejando... Esa es la democracia, esa es la libertad. La democracia y la libertad tiene su límite. Hay un límite. Mientras... Hay que saber... El gobierno central tiene que saber que el territorio español es sagrado. Y hay que proteger el territorio español de cualquier invasión. Y hay que tomar medidas. Y las medidas hay que tomarlas... ¿Qué medidas tomaría usted, por ejemplo? Yo perfectamente, pues, muevo con mis tropas. ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué tenemos un ejército? ¿Para qué tenemos tropas? ¿Para qué tenemos marinos? ¿Para ver los marinos y ponerlos ahí en la frontera? Pero la frontera pondría el ejército para que no hubiera avalanchas, por ejemplo, de inmigrantes irigalales. Ahora mismo no hay un conflicto, digamos, militar. Sí, pero bueno, habéis llegado hasta esta zona, pues nosotros también movemos y echamos el submarino de la zona donde habéis entrado. Bueno, digas que es la armada, ¿no? Claro, eso es lo que hizo Aznar en su tiempo, ¿no? No mandó un ejército a la isla de Berejil y echó a los soldados marroquíes que entraron en la isla. Pues este... Y no hay que tener miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? Pero, aparte, es que España está dentro de Europa, Europa tiene que respaldar a España también. Pero, por ejemplo, la OTAN, me parece que no están incluidas dentro de la OTAN, Ceuta y Melilla, ¿no? No, no están. Dentro de toda la OTAN, las Islas Canarias me parece que sí. Sí. Pero la Ceuta y Melilla no están incluidas. O sea, si en atacan a Ceuta y Melilla, la OTAN no defendería a España. Pero es que es porque tenemos... Y bueno, la Unión Europea ya estamos viendo cómo está ayudando a España con los sediciosos. Es que tampoco tenemos que esperar nada, ni la OTAN, ni la Unión Europea. Es nuestra casa, mi casa. Si vienen a invadir mi casa, pues tengo que invadir mi casa y ya no hay otra. No espero a un vecino que viene a ayudarme, no, no. Yo voy a defender mi casa y punto. Y ese es territorio, esa es mi casa, pues hay que defenderlo. Y como dije en el principio, Marruecos es un grano en el culo para siempre. Y hay que frenarlo. Por ejemplo, si estamos callados y aceptamos todo lo que hace Marruecos, pues van a subir encima. Y es así. Lee la historia de los musulmanes y del Islam. Es así siempre. En Bader, y cuando no se dice nada, pues van a seguir, van avanzando. Llegando a situaciones absolutamente injustas, como por ejemplo lo que pasó en el Sahara, que a mí me parece particularmente grave. ¿Por qué? Vamos a ver, en el Sahara había una población que era española, que tenían el DNI español. Eran españoles, eran españoles. Y de la noche a la mañana ellos se apropiaron de ese territorio y esas personas dejaron de ser españoles, de tener vinculación. Hablaban español, han dejado de tener cualquier derecho a relación con España por la vía de la usurpación, de entrar allí, de quedarse, no solamente de apropiarse con los fosfatos, las minas que había, que eran importantes, sino con todo el territorio. No es que sea el territorio más poblado del mundo, porque es poco poblado. Pero bueno, aquellas ciudades que eran ciudades españolas, clarísimamente, con unas poblaciones que estaban muy identificadas con España, todavía tenemos niños saharauis que vienen todos los años a España, que van al País Vasco, que van a Cataluña, que se quedan aquí porque hay un vínculo histórico, evidente, entre lo que ha sido el Sahara y España. Bueno, pues eso, se usurpa, se liquida y se acabó, porque es la política de hechos consumados que Marruecos sale muy bien a aplicar y que generalmente le sale bien, salvo en el caso del perejil, que esto fue una excepción en la historia, ellos lo hacen y generalmente le sale bien, porque nadie quiere tener problemas al fin y al cabo con Marruecos. Pero no olvidamos también, en aquel tiempo, la gente del Sahara se levantaron contra España y que hicieron la dependencia de España y todo eso, y al final cuando vinieron los marroquíes, se juntaron con los marroquíes contra España. Bueno, sí, sí, pero se juntaron unos y otros no, porque ahí están todavía los que están en la Argelia, que estaban en los campos de Tinduz, que no eran pocos, lo que pasa es que con el paso del tiempo han ido reduciendo. Pero es verdad, ¿y por qué no podía ser un Estado independiente el Sahara? ¿Por qué no? Porque a lo mejor ahora sería un Estado independiente próximo en el que hablaría una de las lenguas oficiales, sería la lengua española, en vez de haberse, en fin, transformado en lo que es un territorio marroquí, iba a decir una colonia. Bueno, pero es que no está descolonizado todavía, porque es la ONU, sigue siendo una colonia. Y el problema del Sahara desde el punto de vista colonial, ese no está resuelto, porque tenía que haberse producido un referéndum que no se ha producido nunca, ni se va a producir jamás en la vida, y que Marruecos se ha saltado a la torera porque le ha dado la gana. Y si lo hace, seguramente que lo van a impoblar. Hombre, no, ya lo gana, porque ya que ellos lo han poblado, lo han llenado de gente, por tanto ya lo gana, probablemente no lo hubieran ganado si se convoca cuando tenía que haber convocado. Y aquí, cuidado, porque aquí efectivamente nadie nos iba a ayudar, ni nos va a ayudar nadie en un conflicto con Marruecos, no nos engañemos. Porque Estados Unidos, como pasó ya en el tema de Perejil, al final se ponen del lado de Marruecos, porque para ellos es muy importante Marruecos, porque no deja de ser un aliado, que yo lo entiendo, es mejor, oye, es mucho mejor que Marruecos sea un aliado de Estados Unidos, de la Unión Europea y de España, por supuesto, que no, pues un territorio en el que están los integristas y que se han hecho con el país, porque eso sería una tragedia, ¿no? Muy rápido, Doral. Es que es muy importante la Unión Europea apoyar a España en este caso, porque Marruecos es un puerto que entran de ahí todos los terroristas y todos los islamistas y yihadistas. No olvidamos que ISIS se ha perdido su territorio en Irak y en Siria, pero está abriendo muchísimos territorios en África. En el Congo tiene un estado ahí, en Nigeria, tiene Neijer, y está abriendo poco a poco puertos o territorios en el norte de África, tanto en Argeria, en Túnez, en Libia, hay un conflicto muy grande en Libia, hay una guerra civil, una guerra tribal, civil y política en Libia, y ahí está la ISIS. Por eso, siempre Marruecos es un paso para entrar en Europa, es un paso para los yihadistas y los radicales para entrar en Europa. Y es muy importante que se unen Europa una vez para enfrentar esta amenaza que se llama Marruecos, que está en el culo de España. Don Rahal Salán, muchísimas gracias por haber venido al Mundo al Rojo y por sus sabias palabras, desearle a usted Feliz Navidad y que lo pase muy bien con sus ensayados. Para mí siempre es un placer, Feliz Navidad y que Dios ayuda a este país, a esta gran nación. Felicito usted la Navidad en árabe, en arameo y en inglés. A ver si es capaz. Feliz Navidad en árabe, Eid Milad, Sayid al Mesih, Saeed, Wasana, Yerida, Saeeda, Shata, Brija y Ezojón, Brija, en arameo. En arameo, ¿y ahora en inglés? ¿Queríamos hablar? No, en inglés no. Bueno, pues, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Happy New Year. Yo volvamos en español mejor. Amigo, para que vean ustedes que, bueno, don José Antonio, muchísimas gracias por estar en Mundo al Rojo. Feliz Navidad. Igualmente. Y usted ya, como lo ha dicho en inglés, pues ya me toca a mí ya para decirlo en español. Por eso me lo he dejado para el final. Amigos, Feliz Navidad. Que disfruten estas fiestas con sus seres más queridos. Que celebren el nacimiento del niño Dios. Y sobre todo que estos momentos tan especiales, pues, estén con sus familias y con sus seres más queridos. Nos tenemos que despedir del Mundo al Rojo, dándole las gracias por estar ahí todos los sábados y decirles que sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria, a España. Hasta la próxima semana. Bueno, la próxima semana no. Ya venimos después, después de Reyes, aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.